Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo soy Nanis Alejandre, mejor conocida como LaTiaNanis en redes sociales. Y mis chicos, antes de continuar con este maravilloso video, les tengo que decir que he grabado este inicio de video más de 20 veces, porque a su tía Nanis se le estaba yendo el feeling de conexión con su público. Pero no más, porque ahora sí, ya lo tengo, así es que no más repeticiones, sin más ni más. Vamos a comenzar con este bello video que va a generar mucha polémica, mucha controversia, porque así soy yo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y bueno mis chicos, resulta que en este video vamos a platicar... En este video vamos a platicar acerca de el por qué decidí meterme a estudiar actuación, cómo me ha ido, qué resultados he tenido, qué es lo que ha pasado con el mundo ahí afuera, que dicen, ahí viene la Nanis, pongan atención, porque esta mujer viene a quitarle el trono a más de una. Prepárate. Tú que me estás yendo, Adela Noriega, voy por tu trono, linda, bella, preciosa muñequita. Entonces yo me acuerdo, ¿verdad? Les voy a contar el inicio, que cuando era muy chiquita, entre los 5 y 10 años, yo me acuerdo que yo quería ser actriz, y yo quería salir en la televisión, y ser la amiga, la mejor amiga de la carita de ángel, de la gotita de amor. Pero eso no pasaba, mis chicos. Yo me ponía a componer mis propias canciones. Me ponía a componer que, pues así canciones con mucho sentimiento, como Eva Rojas, mi otra amiga también hermosa, preciosa, Evita. Un beso, amiga. Y al pasar el tiempo, ¿verdad? Me doy cuenta que, pues, tengo una habilidad para poder hacer reír a las personas de una manera como padre, y generar un ambiente muy cool. Y la verdad es que ocurrieron varias cosas, como por ejemplo, en la secundaria hacía participaciones, pues ya saben, de que cosas así, de que si había algo, de que vamos a cantar, hay bananas, y vamos a cantar, si había algo, que vamos a bailar, ahí sí yo no participaba, porque no me encantaba tanto el baile. Este, pero cosas así, pues siempre estaba yo muy presente, muy presente. Era como la vocal, la tesorera de la escuela. Y en la prepa, pues como que no tanto, porque en la prepa, para que nos contextualicemos mejor, ¿verdad? Qué bonita mi palabra. Este, pues básicamente estaba como teniendo una batalla personal en la adolescencia, en donde yo no sabía si era, este, gay, trans, este, que no sabía, no sabía qué estaba pasando con mi vida. Entonces, estaba tan ocupada pensando en eso como para hacer otras cosas. Entonces, llegó una oportunidad, cuando iba allá en la prepa, de hacer unos spots para radio, y esos spots nunca me los pagaron. Si están viendo a alguien de esa radiodifusora, ¿verdad? Quiero decirles que nunca me pagaron esos comerciales, sí, aquí enfrente de todos ustedes, y los patrocinaron grandes marcas. Grandes marcas, y su tía Ananis no recibió ni un pesito. Qué poca, de veras. Ya me tranquilicé. Y bueno, ahí, gracias a esta experiencia que les estoy contando del radio, estuvo cool porque me di cuenta que mi capacidad para empezar a conectar con las personas, pues es buena. Y, pues es un... Yo ahí me estaba divirtiendo, que es justo el secreto para hacer, pues, todo en la vida. Divertirte y jugar, ¿no? En el radio, pues, yo lo único que hacía, por lo cual logré este comercial, ¿verdad? Bueno, fueron varios. Pero yo comencé a crear un personaje. Este personaje conectaba con muchísimas personas. Este personaje lograba hacer como... Como un click con ciertas personas, con ciertas cosas, con el tipo, la música, la... Todo, todo. Y sin siquiera imaginarlo. O sea, no lo pensé, solo lo disfruté y lo hice. Entonces, me doy cuenta que, obviamente, empieza a tener una carga de todo esto. Y también comienzo a hacer mis videos en internet. Entonces, la cuestión aquí es que estoy hablándoles que estoy en una... En ese momento estoy en una etapa de transición, pues, personal porque me sentía súper vulnerable. O sea, sí estaba teniendo por un lado todo la atención que me gusta de alguna forma tener. Pero, de pronto, faltaba algo en mí que me hacía sentir súper vulnerable. Porque, obviamente, en ese momento yo no había transicionado, ¿no? Y, pues, obviamente, a pesar de que yo decía, no, es que yo soy un niño gay y así, ya sabes. Pues, jamás en la vida. O sea, porque nunca cambió la voz. Porque nunca le gusté a los chavos porque... Porque, entonces, yo era demasiado femenina. Y, entonces, estaba tan caótica mi vida en ese momento que yo dije, a ver, necesitas ponerle una pausa a todo esto que te está pasando. Porque sí estás teniendo como impacto en muchas personas, pero fuera de generarme más confianza para seguir haciendo más cosas, me sentía, pues, muy vulnerable, insisto. Así es que tomé un año específicamente, completito un año, para poder tomar una decisión. Y esa decisión, y la decisión era poder transicionar. Es decir, el poder comenzar con una terapia de reemplazo hormonal, en mi caso. Y el poder tener ya una vida tal cual como una mujer en la sociedad y, pues, todo, ¿no? En la intimidad y etcétera. Entonces, ese año fue maravilloso. Me acompañó, pues, Dani, la tía Maris, que si me siguen en mis redes sociales, pues, sabrán quién es. Si no, por favor, síganme para que ustedes puedan ver de quién les estoy hablando. Y, pues, obviamente, también mis otras amigas maravillosas como la Yendris, la Yenis, pues, mis papás, mis hermanos, mis tías, todas estas personas que son muy maravillosas y que me sostuvieron muchísimo para empezar a tener más estabilidad emocional porque, pues, no es fácil dar un cambio así y, pues, puedes confundirte en muchas ocasiones con quién eres, para dónde vas, con quién vas. Y ellos, pues, bueno, siempre estuvieron allí para mí y me gustó muchísimo porque me pude dar cuenta que, de verdad, a pesar de que incluso en ese periodo de tiempo, aún cuando terminé la universidad y, pues, bueno, yo soy licenciada en pedagogía, pues, no me hacía tan feliz esa carrera. Me gustaba porque estaba frente, podía estar en frente a muchas personas. Frente, en frente. Podía estar frente a muchas personas y la verdad es que, pues, me gustaba transmitir conocimientos, dar explicaciones, etcétera, y tan es así que hoy por hoy, pues, bueno, de eso va este canal. A veces te explico un tutorial de maquillaje, a veces de pelucas, a veces de lo que sea, pues, me trata la vida de decir, pues, por ahí van, Anis, va así, enséñales y enséñales lo que puedas, para eso veniste, ¿no? Casi. Entonces, este, me gusta la relación que puedo yo tener con las personas. De verdad, me gusta demasiado. Y me gusta porque, ya sea en radio, que ni siquiera te dan la oportunidad de conocer con quién estás hablando por teléfono, porque todo es vos, obviamente. Y, ya sea YouTube, o ya sea Instagram, o cualquier otro medio de comunicación, me gusta poder sentir a la gente cálida. Es como algo cool que me encanta. Y la verdad es que también me gusta poder generar personajes y poder darme la oportunidad de jugar y de crear cosas que la gente puede decir, híjole, es que, pues, yo siempre he querido ser así, pero me da como penita porque qué oso, ¿saben? Pero su tía Ananis no tiene oso. O sea, su tía Ananis, bueno, eso sonó muy raro, pero no, o sea, la verdad es que no me da pena. Digo, pena es de verdad quedarte con las ganas de hacer lo que quieres en esta vida. Eso sí da pena, da mucha pena. Pero cuando de verdad estás haciendo algo que te gusta, pues, bueno, las cosas van a empezar a fluir y a fluir y a fluir y te van a llevar por donde tienes que estar. Y así fue. Así fue, mis chicos, porque justo en este momento ya vamos a llegar a la parte en donde, después de muchos años de mi vida, ¿verdad? En donde ya me doy cuenta que digo, ay, que el maquillaje sí me encanta, y soy súper buena para hacer el catay, y ya, que la ropa, que ya, bla, 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 bla. Ya tampoco me encantaba. O sea, me gusta hacerlo, me apasiona, me gustan los colores, las texturas, todo esto, pero había algo que no se terminaba de concretar. Y básicamente, mis chicos, ese algo era que, como se los platico al inicio del video, pues siempre, toda mi vida, había querido estudiar algo referente a la actuación, o definitivamente tal cual actuación. Entonces, todo esto, ¿a qué va? Yo, en este año 2019, decidí estudiar actuación. Entonces, el universo conspiró a mi favor, ¿verdad? Porque así le voy a llamar. Para que yo me metiera a estudiar en una escuela de teatro que está en el sur de la ciudad, y me encantó esta escuela, definitivamente considero que era para mí, Era el momento, era perfecto, porque ya había pasado muchas etapas previas a este punto de mi vida, en donde hoy por hoy me siento un poco más segura de quién soy. Creo que jamás una persona se va a terminar de sentir 100% seguro de quién es, porque, pues, esa es la magia de la vida, de poder ir conociéndote un poco más, de poder ir reinventándote, ¿no? Nada está dicho, nada, nunca se termina de escribir. Son mis palabras más favoritas de la vida. Y, pues, básicamente dije, ¿sabes qué? Voy a ir a esa escuela. No tenía tanto dinero, sinceramente, pero yo dije, si eso va a pasar, tiene que pasar. No creo que existan los milagros, sin embargo, pues, una tiene que ir a buscar esas, que ocurran esas cosas, que quieres que pasen. Entonces fui, tuve una entrevista con esta escuela de actuación teatral, me quedo, logro que me den una beca, y empieza la aventura de mi vida. Después de esa maravillosa experiencia, que duró tres meses, previo a mi salida de esa escuela, les tengo que contar, que por ahí de febrero de este año, recibí una llamada de una persona, que me invitó a hacer un casting para una película, y la verdad es que yo me quedé súper, súper en shock, porque el último casting al que yo había ido previo, híjole, ya tenía muchísimos años, como seis años más o menos, y este, y, pues, volver a sentirte así como frente a la cámara, y volver a revivir esas cosas, pues, está padre, pero siempre hay cierto tipo de impotencia, y como cosas así. Entonces, pues, bueno, en ese momento, hice mi primer casting para una peli, obviamente, pues, no di el perfil para lo que se estaba buscando, y les voy a hacer un video de estos temas muy puntuales, en donde quiero platicar con ustedes, de lo que es una chava trans haciendo castings, y qué tipo de castings tiene que hacer una chava trans. Este video, este tema, lo voy a anotar ahora mismo, para que, de verdad, no se me olvide, para la próxima vez que hablemos de esto, porque es algo muy importante. De verdad, lo anoté. Bueno, mis chicos, entonces, obviamente no me quedé en ese casting, porque yo no era la persona que estaba buscando el productor para lo que estaba haciendo de su proyecto. Entonces, pues, no, no se dio, no se dio, y ya, no pasa nada. Después, para la, enero, febrero, eso les digo, fue, no sé, finales de febrero, casi marzo. En abril y en mayo, recibo una llamada para hacer otro casting para otra película. Entonces, bueno, aquí sí fue como un poco distinto, porque, pues, acá ya tenía un poquito más de tiempo estudiando esto, ¿no? De actuación. Pero, es que mis chicos, también va a haber otro video en donde les explique de qué va el estudiar actuación. ¿Va? En otro video. Ahorita, nada más como para echar chisme. Este, pero bueno, entonces, preparé el personaje, me ayudó mi novio, que es un coach de actores, entonces, me ayudó, fui, hice el casting, todo. Tampoco me quedé, pero no pasa nada. Llega un momento en el cual empiezo a ver las casualidades de la vida, y de verdad, me estoy dando cuenta que los personajes para los que me están empezando como a visualizar cierto tipo de directores o de productores, o de managers, tienen que ver algo referente a un tema de LGBT, ¿no? O una chava trans, que vive ciertas condiciones, tiene ciertas cosas, y entonces, este, pues, piensan en mí, y es como, llego, hago el casting, y es como, no, es que no da el, el, el feeling para el personaje, ¿no? Y no está mal, no, no está mal, en serio. Por eso les digo que les voy a hacer un video de, de qué personajes son los que debe de, de interpretar, o cuáles podrían ser los personajes que puede interpretar una actriz trans, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí, mis chicos, eh, va un poquito más allá. No está mal, no está bien, lo que me ocurrió con esos dos castings, luego viene un tercer casting, para una, que esto fue muy reciente, apenas hace un mes, igual para otra chava trans, y es como, híjole, ¿cómo les voy a explicar? ¿no? Llegó un punto en el cual yo dije, ¿sabes qué? No, no es tan mal que cuando se escuche que un director, un productor busque una chava trans, o una actriz trans, porque va a ser el personaje, o sea, no tiene que ver propiamente con que yo me parezca a el personaje, o que lo pueda construir, ya que es diferente, ¿no? Pero, pero pues bueno, empiezan a pasar ciertas cosas, y de verdad me doy cuenta que por donde quiere el universo que yo entre para este rumbo, ¿verdad? De la actuación, pues es otro totalmente distinto, y así va a ser, así va a ser. Pero bueno, regresando a todo esto, han pasado ya por mi vida tres castings, para hacer películas, he estado frente a directores y productores que son como, pues así como fuertes, y pues yo sin miedo, sin miedo al éxito, lo peor que me puedan decir es, híjole, híjole, mija, no sirves, este, vete para allá, y aunque me lo dijeran, pues híjole, yo no conozco a un actor, de verdad, de los que hasta ahora he platicado y he podido convivir, no he conocido a uno que en su carrera, en su trayectoria artística, le haya dicho un productor o un director, no sirves, y luego esos son los que, órale, te dan la vuelta, y eso pasa en todas las carreras, así es que, pues bueno, hasta ahora todo me ha ido súper, súper, súper bien, eh, logré participar a, igual, más o menos como hace un par de meses, con, eh, Kenny, y, y Mike, que son unos chicos súper talentosos, y que son, este, cantantes, la verdad, a mí me encantó muchísimo poder colaborar con ellos en un video musical, en donde yo fui la actriz, pues principal, junto con otro chavo, y les voy a dejar el link aquí abajo, para que lo vean, y estuvo muy cool, o sea, de verdad, estuvo muy cool, y dije, ¿sabes qué? Estas son las cosas que están ocurriendo, y que yo estoy haciendo que pasen, porque no van a, o sea, nadie va a llegar y me va a tocar la puerta, y me va a decir, mi hija, no querés ser Adela Noriega, no, una los tiene que ir a buscar, y hacer cosas para que suceda, te preparas, estudias, lees, todo maravilloso, ¿verdad? Y pues nada, hasta ahora eso es lo que me ha ocurrido, en este espacio de tiempo, me tuve que cambiar de la escuela de teatro, regresando un poquito, ¿verdad? Me tuve que cambiar de la escuela de teatro, porque me di cuenta que el teatro me gusta, es una cosa muy maravillosa, es una cosa donde de verdad me conecto, un poquito más con quien soy yo, todo así de, es que tú, María José, y no sé qué, y así saben, maravilloso, y cuando haces castings como para películas, y así es como más seriedad, y no te puedes mover, y casi una mirada te dice todo, ¿no? Casi una mirada te lo dice todo, entonces, este, pues decidí prepararme un poquito más, puntualmente, a lo que realmente quiero hacer, como en el tema de, en laboral, ¿no? Entonces a mí me gustaría muchísimo más estar en televisión o en cine, más que estar en teatro, siendo súper, súper sincera, insisto, el teatro es una cosa muy maravillosa, es hacer magia en dos segundos, y hacer que cosas sucedan, ¿no? Pero bueno, entonces, este, decidí cambiarme de escuela, y ahora estoy en otra escuela, que justo es de una productora, que aquí en México es muy famosa, y tiene a profesores que también aquí en México son muy famosos, y me gusta mucho porque toda esta parte es sumamente esencial, como para que yo tenga bases para seguirme preparando más y más y más y más. Mi novio, ya estoy echándoles chisme, ¿verdad? Pues de esto se trata, mi novio les digo que es coach de artistas y entonces de actores y actrices, y lo que la mayoría de las personas me podrían decir de, oye, tienes al maestraso, tienes al maestraso así en tu casa, ¿por qué no tomas clases con él? ¿Por qué no te enseña o lo que sea? Y la respuesta es que pues es que es mi novio, y lo amo, lo amo, lo amo, y es mi novio, y pues obviamente el conocerlo en una faceta como maestro es algo que me tiene sumamente emocionada, y que al inicio, y que al inicio pues obviamente cuando tomé estas decisiones de estudiar actuación, pues no como que no fue la primera instancia para que me guíen, guíen, para que me guiaran chicos, entonces como yo tuve que irme armando como otro caminito y así, pues para que yo vea de verdad qué está pasando, por dónde voy, entonces hasta en septiembre voy a tomar clases con mi novio, ahora sí, ahora sí voy a poder decir es mi novio y es mi maestro, ¿Por qué estás bien así? ¡Ay! ¡Qué sensualidad! Esto suena muy provocado, pero bueno, entonces, estuvo muy maravilloso, han sido días muy maravillosos, cumplí, pues fue enero, febrero, marzo, en teatro, abril, mayo, junio, no, abril, mayo, ¡Ay no es cierto! En teatro estuve más meses, fue enero, febrero, marzo, abril, y casi mayo, creo la primera semana de mayo, estuve todavía en teatro, fueron como cuatro o cinco meses, ¡Qué impresión! ¡Qué bárbara! Y luego, mayo, abril, no, abril, mayo y junio, no, ay, ¿por qué no me hago bolas en los meses? Es agosto, septiembre y octubre, no, ya ya revisé mi calendario, entonces es junio, julio y agosto, fueron los meses que estuve en la nueva escuela de actuación, que tiene que ver más como con cosas que van para televisión o cine, y este, y obviamente voy a comenzar en septiembre en otra escuela, que les digo que mi novio va a ser mi profesor, y este, y va a ser septiembre, octubre y noviembre, junto con él, para tener como otras herramientas, el chiste es de que nada más les quiero decir, mis chicos, que desde que decidí tomar esta decisión, yo, o el universo, o Diosito, la Virgen María, me he estado poniendo a puro fregonazo en mi camino, se los puedo súper asegurar, que sí, cuando saque mi libro, ¿verdad? me van a faltar hojas de agradecimiento a cada una de las personas que me han ayudado, pero este, pero estoy súper, súper, súper emocionada, ya no lo van a seguir más, con este maravilloso video, porque yo siento que ya fue un chorro, ya, híjole, es que les digo que, esta es la tercera vez, que yo intento grabar este video, y, es que son tantos temas, tantas cosas que trato de acomodarlo, y, ay bueno, espero que haya sido entendible todo esto, pero bueno, hasta el día de hoy, el día, ¿hoy qué día es? el día 23 de agosto del 2019, así es como va, la vida de su tía Nanis, como actriz, en su formación, ¿verdad? básicamente, y, pues nada, dejaré que las cosas sigan ocurriendo, y, pues obviamente voy a provocar que pasen muchas más, y, ya les estaré contando, por eso, mis chicos, les digo, síganme en mi Instagram, porque ahí les estoy contando, todo el chisme que está pasando, para donde voy, con quien voy, y, pues nada, yo quiero que vengan conmigo, a todos los lados del mundo mundial, así es que, nos vemos en un próximo video, ya les adelanté el tema, si les gusta estar echando un chisme aquí conmigo, pues déjenmelo aquí en los comentarios, si a ti te gustaría estudiar actuación, déjamelo en los comentarios, cuál fue la carrera que nunca pudiste estudiar, déjamelo en los comentarios, y todo, para que yo los lea, y que también podamos estar haciendo, pues así, como una conversación muy amena, muy bonita, una dinámica muy preciosa, y, pues nada, mis chicos, sin más ni más, les mando muchos besos, gracias por escucharme, por verme, por, por regalarme un poquito de su tiempo, que, pues, ya es un chorro, pero, no importa, la tía Ananis es la tía Ananis, así que, no importa, les mando un besote, muy grandote, muy, muy, muy grandote, y nos vemos muy pronto en otro video, para contarles, pues cómo va esto, qué está pasando, ya voy a hacer la próxima Victoria Ruf, el canal de las estrellas, ya me vi, así, haciendo a María Félix, uuuuuh, te suck, te suck, jajaja,